Me acompañan en la mesa la directora de la Feria de Patrimonio de Portugal, doña Catarina Valenza. Muchas gracias, Catarina. Gracias. Profesor de la Universidad de Valladolid y codirector del undécimo Congreso Internacional ARPA 2018, don Miguel Ángel de la Iglesia. Muchas gracias. Y el director general de Patrimonio Cultural, don Enrique Saiz. Muchas gracias, director. Medios de comunicación, señoras y señores. Como saben, a lo largo de las diez ediciones que ya se han celebrado, ARPA ha sido un referente en materia de patrimonio cultural en toda España. ARPA ha acogido a más de mil instituciones, empresas y entidades que han expuesto sus proyectos más innovadores en torno al patrimonio cultural. Han sido más de 250.000 los profesionales y ciudadanos de dentro y de fuera de España que han visitado nuestra feria. Y hoy presentamos esta nueva edición. Veinte años después del inicio de ARPA, presentamos la undécima edición del único evento promovido en España en torno a la gestión y proyección de nuestros bienes del patrimonio. Nuestra comunidad posee una indiscutible y singular riqueza patrimonial, una riqueza que tratamos de conservar, de difundir y de convertir en motor de desarrollo económico y social. Y por ello, desde la Junta de Castilla y León abordamos la urbanización de este importante encuentro científico y social en torno al patrimonio, en torno a la cultura. Y en esta nueva edición, la Bienal ARPA se enmarca en el año que Europa dedica al patrimonio cultural. Una celebración cuyo objetivo es promover el papel del patrimonio cultural europeo como elemento fundamental para la diversidad y el diálogo intercultural y visibilizar su contribución a la economía y a la sociedad. Esta conmemoración resulta un acontecimiento de especial importancia para Castilla y León, una comunidad que se identifica con el valor y la riqueza de su patrimonio. Nuestra intención es aprovechar la oportunidad que plantea esta celebración europea para intensificar las líneas de trabajo que venimos impulsando. Así, esta edición de ARPA constituye el principal acontecimiento de las distintas actividades que se enmarcan en esta celebración europea, en este año europeo de patrimonio cultural. A lo largo de este año, hemos ido acometiendo distintas iniciativas, entre las que podríamos destacar la celebración en Burgos el pasado mes de mayo, del seminario del Comité de las Regiones sobre el papel de patrimonio cultural en la construcción de la Europa de los ciudadanos y la jornada técnica de la plataforma EVOC Valor Económico del Patrimonio Cultural en el Salón Internacional del Arte y la Restauración de Florencia. En esta ocasión, la temática ARPA 2018 tiene como punto central la celebración del Año Europeo de Patrimonio Cultural. Y tanto el Congreso Internacional como el elenco de expositores y las jornadas técnicas giran en torno a esta conmemoración. En este sentido, tendrá lugar una jornada técnica sobre la visión del patrimonio cultural desde las instituciones públicas que reunirá a responsables de las distintas administraciones de Portugal y de España. La Junta de Castilla y León, siguiendo el exitoso formato de la pasada edición, presentará más de 30 proyectos en nuestro stand. Y entre ellos, quiero destacar la proyección europea del legado del Archivo Simón Ruiz o la innovadora restauración del conjunto de pintura mural de la Cámara de Doña Sancha en la Basílica de San Isidoro de León. En el marco europeo del patrimonio, me gustaría recordar el acuerdo alcanzado en la pasada edición de Valladolid de 2016 para constituir una única bienal de carácter ibérico, cuyo fin es la comercialización y difusión conjunta de ARPA y de la Feria Portuguesa de Patrimonio. Una iniciativa que permite consolidar y ampliar cada uno de estos certámenes y facilitar el intercambio profesional, comercial y también empresarial. ARPA se celebra alternativamente desde 2016 en ambos países. Así, la primera Feria de Carácter Ibérico tuvo lugar en octubre del año pasado en Amarante y con esta nueva edición en Valladolid, ARPA se afianza ya como bienal ibérica. En esta ocasión, la presencia de nuestro país vecino es intensa, con la asistencia de 12 instituciones y empresas y cuatro iniciativas transfronterizas, tal y como detallará posteriormente la directora de la Feria de Portugal, Caterina Valenza. La proyección internacional de ARPA va a reforzarse en esta edición. A través de la participación de la Bienal en la pasada Feria de Patrimonio de Florencia, el pasado mes de mayo, la Junta de Castilla y León ha impulsado el acuerdo de constitución de una red europea de ferias de patrimonio que aglutinará importantes eventos europeos sobre el patrimonio. Una red que se iniciará formalmente con la firma del oportuno protocolo entre diversos países europeos el próximo 10 de noviembre, justo aquí, donde ahora nos encontramos en el espacio que vamos a denominar Plaza de Europa. En esta Bienal también estarán presentes algunos proyectos europeos en los que participa Castilla y León, como el que llevamos a cabo con la región de la Dordoña, la Comunidad de Cantabria y la Fundación Coa Parque, en relación con la gestión de enclaves prehistóricos con arte rupestre como nuestro yacimiento de siega verde. Fruto de la Alianza Internacional, que se constituyó en Francia el pasado mes de julio, tendrá lugar la presentación de la primera guía de arte rupestre paleolítico declarado Patrimonio Mundial, que afecta a los sitios más importantes de Europa, como son las Cuevas de Lascó, Altamira y la Cornisa Cantábrica y Fozcoa Siega Verde. Presentación que se realizará en compañía del consejero de Cultura de Cantabria y de otros representantes europeos. Asimismo, se celebrará en el marco de ARPA 2018 un seminario técnico sobre el arte rupestre, reconocido por la UNESCO, en el que se abordarán las problemáticas comunes de la gestión de estos sitios, así como las posibilidades de cooperación. Esta edición tenemos que señalar que se completa con una amplia presencia internacional directa, con nueve países confirmados y una presencia indirecta de más de 20 países, a través de proyectos internacionales e instituciones y empresas de Portugal, Italia, Francia, Alemania, Austria, India, Estados Unidos, Tanzania y España. Voy a ceder a continuación la palabra al director general de Patrimonio, don Enrique Sáenz Martín, que nos detallará los programas de esta nueva edición de la Bienal ARPA. Enrique, tienes la palabra. Gracias, consejera. Buenos días a todos. Así es, paso a desgranar lo que son las distintas secciones ya tradicionales de la feria, destacando la Bienal, destacando sus eventos más importantes. En esta nueva edición de ARPA continuamos potenciando todos los programas que ya son tradicionales en nuestra Bienal, en la que han confirmado su participación 130 estantes positivos, que representan a 242 entidades públicas y privadas, empresas y profesionales. En cuanto a estas secciones de la Bienal, nosotros tenemos, no por su tamaño, sino por su especial importancia estratégica, la que denominamos ARPA Empleo. Una de las más importantes secciones de ARPA es para nosotros esta de ARPA Empleo, que se refiere y que centra su atención sobre las posibilidades ocupacionales que tienen las actividades relacionadas con el patrimonio cultural. Quiero resaltar que la Bienal contará, en este caso, con la presencia de 12 centros de formación y empleo de España relacionados con el patrimonio cultural, entre las que se encuentra ya la presencia tradicional de las escuelas-taller de patrimonio nacional y también el centro de oficios de León, las cinco escuelas de conservación y restauración de Castilla y León y las cuatro escuelas superiores de diseño de Castilla y León. A estos centros se suma también el Instituto Politécnico de Tomar de Portugal. Este extenso elenco de instituciones, de talleres de empleo, son buena muestra de la visión innovadora del patrimonio que desde la Consejería de Cultura y Turismo hemos querido siempre proponer, no solamente como una competencia o una misión y visión destinada a salvaguardar nuestro patrimonio, sino a convertir este patrimonio en una fuente de riqueza, una fuente de empleo no deslocalizable. Toda esta visión va a permitir mostrar las salidas profesionales que tienen las actividades vinculadas al patrimonio cultural. Otra sección importante es ARPA Innovación. Si todo el concepto de innovación está presente de manera transversal en la Bienal ARPA, hay una sección específica con una ubicación específica dentro de la feria, dentro de la Bienal. En ella se van a presentar 11 proyectos de I más D más I vinculados al patrimonio, presentados por centros de investigación, universidades, algunas empresas tecnológicas. Y también esta visión innovadora la queremos reflejar este año o la queremos destacar en este momento a través de lo que hemos pretendido también desde la Consejería, que fuera una política innovadora en materia de protección y gestión del patrimonio cultural. Venimos trabajando a lo largo de la legislatura en poner en valor y en llevar a cabo los medios de conservación y difusión de lo que hemos denominado nuevos patrimonios. Y en este sentido, ahora que nos encontramos en Valladolid en la Semana Internacional de Cine, en la Seminci, pues la tarea de conservación del patrimonio fílmico ha sido relevante. La colaboración que venimos llevando a cabo con la Filmoteca de Castilla y León nos ha permitido llevar a cabo en esta edición de ARPA un novedoso programa que hemos denominado El Cine en la Memoria, Imágenes Recuperadas. Se van a realizar varias proyecciones de películas históricas custodiadas en la Filmoteca de Castilla y León que se completarán con un programa, como todas las actividades que procuramos hacer en ARPA, con un programa didáctico, con la realización de talleres a cargo de la propia Filmoteca, a cuyos responsables, a cuya directora, quiero también agradecer su colaboración. Y en este sentido también queremos anunciar lo que creemos que es un hecho relevante por pionero y es que durante los días de la feria, durante los días de la Bienal, tendrá lugar la incoación como bien de interés cultural de la primera película declarada como tal. Hasta donde sabemos es la primera película declarada VIC en España y desde luego lo va a ser en Castilla y León. Se trata del film El Canal de Castilla, que además de ser una película histórica rodada en 1931, se refiere también a otro de nuestros más importantes bienes culturales, como es El Canal de Castilla. En la sección de foro y jornadas técnicas, ARPA va a acoger más de 20 jornadas y workshop. Entre ellas, también nos interesa volver a destacar la que la UGRECI, la Unidad de Emergencias y Riesgos de Castilla y León, que se presentó y se constituyó, como saben, en la pasada edición de ARPA, va a llevar a cabo para, en colaboración con la Guardia Civil y con la Unidad Militar de Emergencias, seguir avanzando en formación y en establecimiento de protocolos ante este tipo de situaciones. Esta jornada se completará con la colaboración de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias, en la realización de un simulacro de actuación para la estabilización de estructuras de un edificio histórico que se va a llevar a cabo precisamente en la sede de la consejería, en el monasterio Nuestra Señora de Prado, que es, como saben, también un bien de interés cultural importante de nuestra comunidad. Quiero aprovechar también desde aquí para mostrar nuestro agradecimiento a la Unidad Militar de Emergencias y a las Fuerzas y Cuerpos de Sociedad del Estado, que no solamente en esta materia de la prevención de emergencias, sino también en la protección del patrimonio, pues vienen llevando a cabo. Y, como no, para nosotros una edición más, ARPA Sociedad es también algo muy apreciado. Es el hecho de que para nosotros ARPA no sea solo un evento científico o profesional, sino que uno de los objetivos fundamentales de la Bienal ARPA es la de socialización, la difusión social de los valores del patrimonio cultural. En esta línea, desde la Junta de Castilla y León, se vienen impulsando ya en los últimos años y cada vez más intensamente programas para acercar y hacer más accesible el patrimonio a toda la sociedad, en especial a las familias y a los más jóvenes, a los escolares. Para este objetivo se han preparado más de 20 talleres y 22 actividades culturales, que contribuirán, esperamos, a incrementar los casi 2.000 participantes jóvenes de la pasada edición. Y, en ese sentido, quiero destacar los talleres que, además, favorecen la integración, como, por ejemplo, los destinados a personas invidentes o los de experiencia multisensorial en arte y patrimonio. Queremos hacer un llamamiento aquí a todas las familias y ciudadanos de Valladolid y de Castilla y León o personas que visiten la Bienal para que se inscriban, junto con sus hijos, en estos programas, en estos talleres. Junto a estas actividades, ese carácter abierto de ARPA también se manifiesta, desde este objetivo de la socialización, en un programa específico que es abierto por ARPA. Gracias a la colaboración del Museo Nacional de Escultura, del Ayuntamiento de Valladolid y de otros museos públicos y privados de nuestra comunidad. La Bienal se extiende a la presencia con carácter gratuito en estos lugares, en estos museos, como el Patio Herriano, el Museo Oriental y algunos más, o en la red regional el Museo de Arte Contemporáneo, el MUSAC o el Museo de la Evolución Humana. El visitante de ARPA podrá acceder, con la entrada que será entregada en la recepción, a más de 12 museos y centros de interpretación durante la celebración de la Bienal. Y dentro de este apartado social, para nosotros es también especialmente significativo, lo viene siendo desde hace tres ediciones, ARPA Iniciativas. ARPA Iniciativas presenta un impulso que además ha ido paralelo a una línea de la legislatura, que son las iniciativas sociales en el patrimonio. Queremos que ARPA sea un foro para que asociaciones, pequeños ayuntamientos, fundaciones, presenten lo que la sociedad civil está llevando a cabo por el patrimonio, no suficientemente reconocido en muchas ocasiones, o en otras no pudiendo tener una plataforma como esta de ARPA para poder presentar a la sociedad y a los profesionales lo que llevan a cabo. Se van a presentar en esta ocasión más de 24, en concreto, proyectos e iniciativas de apoyo social vinculados a la recuperación de monumentos, de conjuntos históricos o patrimoniales que estas asociaciones, estos colectivos, han hecho suyos, añadiendo así al valor histórico o artístico, un componente humano que sin duda lo enriquece y constituye un ejemplo de entendimiento de la responsabilidad que todos tenemos en el cuidado y protección de nuestros bienes patrimoniales. En esta vertiente social queremos destacar y agradecer también una participación por primera vez en ARPA de una fundación de carácter social como es la Fundación Funteso, que participará con cinco iniciativas de accesibilidad en el patrimonio y además va a contribuir a la mayor accesibilidad de la propia bienal porque va a instalar de manera pionera en la feria un proyecto para guiar e informar a personas con dificultad visual por el recorrido de toda la feria. Y, por supuesto, como no, esta vertiente social se manifiesta también en la participación de voluntarios. Más de 32, 35, en concreto, jóvenes, en su mayoría estudiantes o recién licenciados, van a tener oportunidad de compartir, por un lado, la experiencia de celebrar un evento singular del patrimonio cultural, pero también van a conocer de cerca la posibilidad de contactar con empresas e instituciones de cara a su futura inserción laboral. Y, en fin, un capítulo importante que es el que dota de esa solidez científica a nuestra bienal es el Congreso, el Congreso ARPA, que este año queremos agradecer que ha sido magníficamente dirigida su preparación y su puesta en marcha por la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Valladolid. Nos acompaña en la mesa uno de sus dos codirectores, Darío Álvarez, que luego les dará más detalles del mismo y que, como ya ha anunciado la consejera, centra su tema en este año europeo del patrimonio cultural en el papel que es del patrimonio en la construcción de la Europa de los ciudadanos, siguiendo el foro, también la temática del foro político que en el mes de mayo organizamos en Burgos. El Congreso cuenta con un comité científico internacional formado por 44 expertos de 22 universidades, ya tiene más de 150 inscripciones confirmadas y 80 comunicaciones aceptadas. Además, también, la fase final del premio ARPA, al que luego me referiré, va a constituir también una de las fases científicas del Congreso, puesto que los autores de los proyectos de intervención finalistas en el premio van a exponer delante del jurado y del público y participantes del Congreso la defensa de los mismos. Y, en fin, queremos destacar también, dentro de esa participación de las instituciones, ARPA Instituciones, se ve honrada también con la presencia, no solamente de profesionales, científicos o empresas, sino también con comunidades autónomas, diputaciones, regiones europeas que van a estar presentes en ARPA. Queremos agradecer especialmente en este año y por primera vez la participación de la Universidad de Salamanca, que, además de celebrar su octavo centenario y manifestar esa vertiente patrimonial que la Universidad tiene, pues participa de manera activa con los alumnos de la Facultad de Comunicación, que van a realizar prácticas de periodismo cultural durante los días de la Bienal. Finalmente, como una sección importante de la feria, la última que quiero destacar, ARPA Premios. El programa de ARPA siempre se complementa con esa convocatoria internacional. Desde 2014 se convoca un único premio internacional, ARPA, para distinguir intervenciones y modelos de gestión en los bienes del patrimonio cultural. Y volvemos a contar, tenemos la suerte de volver a contar con un prestigioso jurado internacional que preside Marta Torne, arquitecta americana, decana de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la I University, directora ejecutiva de los premios Pritzker de Arquitectura, que tendrán que valorar las 17 candidaturas presentadas, especialmente los finalistas en la sesión del Congreso. También quiero agradecer a la Escuela de Arquitectura de Valladolid, que además de organizar el Congreso, pues junto con otras escuelas de arquitectura y universidades, organiza el Premio ARPA Joven de Proyectos sobre Patrimonio Cultural para Estudiantes de Arquitectura y que también, de manera novedosa, presentamos en la última edición. Bien, todos estos proyectos, todos estos programas, tendrán un final de fiesta en la gala de clausura, el sábado 10 de noviembre, en la cual contaremos también, no solamente con esta satisfacción de la entrega de los premios, reconocimientos, la clausura del Congreso, sino también en esta edición vamos a contar con un entrañable fin de fiesta y es la puesta en ejecución, la puesta en escena de un patrimonio de la humanidad que además es el himno de Europa, es la ejecución de la IX Sinfonía de Beethoven por parte de la Hostil, por parte de nuestra orquesta, como fin de fiesta, a la que se añade también, y queremos agradecerlo y destacarlo, se hace con un director invitado, con Íñigo Pírfano, un director español, pero de proyección internacional, en el marco de un proyecto solidario que es A Kiss for All the World, que tiene como objetivo el que esta obra universal pueda ser disfrutada por quien habitualmente no tiene acceso, no tiene posibilidad de acceder a los auditorios, a las salas sinfónicas y que, por lo tanto, refuerza ese carácter de solidaridad que es el propio mensaje de la IX Sinfonía de Beethoven. Íñigo Pírfano ha recorrido con este proyecto campos de refugiados europeos, prisiones latinoamericanas, hospitales en España u orfanatos en África. Nosotros contaremos en la Bienal con colectivos desfavorecidos de Castilla y León a través del área socioeducativa de la Hostil. Y esto es todo lo que ha de sí, consejera, el desgranar las distintas secciones y el contenido concreto de la Bienal.